Medellín, todos por la vida. Yo me llamo Julia Abendaño, estuve en el Colegio San Juan Eudes. Antes se presentaba como más probabilidad de que hubieran accidentes porque no existían los semáforos ni nada por donde uno dijera pues por ahí cruzo y todo. Ahora es mucho mejor, nos beneficia porque tenemos más facilidad al cruzar la calle para evitar accidentes de tránsito. Medellín, todos por la vida.